vamos a hablar sobre el plan de cuentas ya así como nosotros hemos dicho que debemos quedar en las disciplinas contables y todos los demás todo lo que es contabilidad teoría ya lo conocemos ya les he dado ya está explicado la separación virtual de este de este cu de este tema también está en la plataforma jóvenes espero hayan descargado ya si no lo han hecho ya está les aviso ahí está la plataforma ahí está bien a ver cómo es entrar a nosotros como peruanos tenemos un código que nos identifica y tenemos un código y ese código está en nuestro DNI en nuestro número de DNI cualquier de este cualquier conocido es nuestro número de DNI ese es tu único documento de identidad en el colegio donde se enseñaban la ley de serrucho también se acuerdan no vuelve de serrucho nada de ese estilo de puñalazos por la espalda no la ley de serrucho se acuerdan o la ley de sarro si no me sí la ley de serrucho la tabla periódica más conocido ya en la tabla periódica también tenías este conocías los símbolos químicos de fósforo carbono del oro nitrógeno el oxígeno todos estos códigos están reconocidos en contabilidad jóvenes también tiene una tabla parecida a la tabla pero no con símbolos y no con números y a eso nosotros le llamamos plan contable por el plan de cuentas alguien de repente de ustedes cuatro tiene más o menos el conocimiento que es un plan contable alguien ha visto o ya de repente es como una revista donde están en las cuentas para llevar a cabo registro ya muy bien exactamente jóvenes es como un catálogo ya es un catálogo así mira como dice definición les recomiendo jóvenes y si nosotros vamos a ir este llevando este curso si lo vamos a desarrollar y les puede servir a muchos de repente ya que estamos ya que estamos en una carrera no muy distintas somos carreras similares puede decir y sus plan de cuentas les puede servir y mucho si ustedes tienen la posibilidad de comprarse lo pueden hacer creo que no cuesta más dos cincuenta tres soles si no me equivoco más de cinco no puede pasar si pueden comprar su su plan contable general empresarial si lo que tiene ya o si no también lo pueden descargar del internet ya mira gris lo tiene ya lo que no tienen pueden descargar del internet si no hay ningún problema y lo pueden tener su plan contable virtual ahí que es lo mismo esto es lo que les doy la cuenta bien y como les explicaba que es el plan de cuentas nos dice que se trata de un catálogo que es el marco y el instrumento de normalización contable utilizado por un estado ¿quién es el estado? bueno en este caso utilizado por el Perú o a veces por un grupo de estados ustedes saben jóvenes ¿qué tal diría? ustedes saben jóvenes ¿por qué habla de esto? hay países que tienen contabilidades únicas y hay varios países que tienen contabilidades similares por ejemplo nuestra contabilidad de acá del Perú es muy similar a la contabilidad de Europa del viejo continente a los países de España Portugal no sé qué países más están dentro del rubro pero hay muchos países que tienen la contabilidad muy similar dentro de de los países en común relación es por eso que hace esta referencia o a veces en grupos de países por ejemplo las carreras comerciales del Perú son la enfermería son dos o si no me equivoco son la enfermería y no sé qué carrera más ¿a qué me refiero con carreras comerciales? que se pueden exportar eso significa si una licenciada en enfermería se va a otro país a trabajar puede ir a trabajar como licenciada en enfermería con su misma carrera pero yo les pregunto ¿un médico de acá de Perú puede ir a ejercer en Estados Unidos como médico? dependiendo pero más creo que no no bueno creo otros cursos ¿no profesor? para que pueda ejercer como médico las carreras comerciales o exportadas de nuestro país como les explico es la enfermería ¿sí? y si no me equivoco son dos carreras que el Perú exporta hasta el momento ¿sí? entonces un médico que que es egresado ya acá del Perú y se va por ejemplo a Estados Unidos y quiere trabajar como médico no puede joven porque para ellos no existe lo que si tú quieres ser médico y vas a tener conocimientos que has hecho acá puedes estudiar ahí de repente pagar tu universidad y volver a estudiar y no es que de repente vas a hacer especializaciones nada en cambio si una enfermera una estamos hablando de licenciada si una licenciada en enfermería se va a Estados Unidos ella sí puede trabajar como licenciada en enfermería y gana muy buen sueldo ella sí puede hacer solamente ciertas especializaciones y ya está de repente como el idioma tener algunas especializaciones en el idioma y todo eso es por eso jóvenes que la contabilidad también está ahora por ser aprobado como una carrera comercial o una carrera exportable ¿por qué? porque cumple algunos requisitos mínimos en este punto de acá que estamos diciendo que a veces la contabilidad con el plan contable depende de cómo lo normalizan en un estado o en varios estados como ya les estaba explicando en algunos países la contabilidad son similares son similares y las cuentas también jóvenes es por eso que se está viendo y ojalá se apruebe que los contadores que alguna vez llegaran a tener la oportunidad de ir a trabajar como contador en otro país lo pueden hacer pero mire si no se ha aprobado no se ha reglamentado todo todavía no puede decir trabajar como jardinero pero no como contador por más que tengas conocimiento y no te pueden pagar como tal esa es la referencia en este caso ¿para qué más nos sirve? nos dice que ese plan de cuentas sirve de referencia para registrar transacciones ahí está lo que ha dicho es compañera compañera Rachel si no me equivoco también sirve para registrar las transacciones llevadas a cabo por la empresa por el ente que ordenan las cuentas de afinidades en grupos que permitirán una fácil verificación de la situación de una empresa contiene el número mira que contiene el plan de cuentas número y el nombre de cada cuenta contiene el número y nombre de cada cuenta colocadas en el orden de las cinco clasificaciones básicas de los elementos de los estados financieros en todo curso de contabilidad lo que ustedes van a escuchar y hasta dónde van a llegar es hasta este punto jóvenes es hasta ese punto estados financieros a medida que siguen avanzando de ciclo se van a escuchar muchas veces de estados financieros es decir que si alguna vez de repente quieren saber pueden ir investigando en los siglos en los albores en el empiezo del siglo 20 se inició un movimiento de normalización por el cual se busca las personas adapten sus contabilidades a un plan determinado unificado con respecto de ellos eso es lo que determina tratar de que todos todos tengamos la misma estructura así lo explica la ley y que se debe tener como mínimo estos siguientes puntos uno el esquema uniforme de cuentas dos los métodos de valoración cómo voy a calcular o por dónde voy a medir tres la estructura y fondo de los balances cuatro procedimientos de trabajo bueno ahí ha habido un error ahí es cinco métodos de enseñanza de contabilidad y seis métodos de censura revisión y de informe esos son los puntos que debe tener como mínimo para que puedan contabilizar las empresas ya por ejemplo acá un autor de gonsex y gonsex los principios general generales de la normalización son aquí nos reunimos con normalización que debemos cumplir lo que dice la ley de la contabilidad la contabilidad como la administración tiene leyes y tiene normas no es que tú solamente lleves tu contabilidad como quieres no es como tú de repente piensas que debe ser bueno yo le hago esto así yo quiero esto yo mejor yo más lo entiendo a mi manera hago esto hago lo otro y así lo llevo no joven en la contabilidad en la administración tiene que hacer lo que dicen las leyes y normas contables y administrativas que ustedes van a conocer de repente más adelante en contabilidad las normas internacionales de contabilidad también existen las normas internacionales de información financiera en administración las NIA las normas internacionales de administración la NIA normas internacionales de información administrativa todos esos tipos de normas existen que van a llevar van a conocer es por eso que nos dice que los principios generados de la normalización que nos dicen es el fundamento de toda actividad humana organizada racionalmente las normas deben responder a una necesidad real las normas deben constituir un conjunto permanente homogéneo igualdad seguir un orden tener todo el mismo si hago esto tiene que ser otro igualito las normas ha de emplear la mejor técnica existente pero teniendo en cuenta a su vez las condiciones económicas del momento las normas más eficaces se consiguen con la colaboración de todos los interesados las normas deben revisarse periódicamente de acuerdo con los progresos científicos y económicos aquí se dice que debe revisarse periódicamente como ya les venía comentando nuestra carrera no es una carrera fija no es que tú aprendes contabilidad y eso lo vas a llevar de por vida no ustedes mismos están viendo que nuestra que nuestra que nuestra carrera es este flexible a diario hay modificaciones a diario hay actualizaciones contables administrativos reglamentos decretos resoluciones e informes que se va cambiando nuestro método de llevar la administración a la contabilidad en épocas de COVID es por eso que se debe revisar periódicamente e ir actualizándonos no quedar en el como se puede decir en el en el día del pasado y y llevarlo así de repente ni sabes que ya no se debe llevar a esas cosas y tú lo sirves llevando tu contabilidad igual ya por ejemplo nos dice el empleo de la normalización presenta como ventajas llevar una orden ¿qué ventaja nos tiene? un mejor desarrollo del sistema contable facilitando la tarea de personal ocupada en el trabajo facilitar la lectura análisis y comparación de documentos contables mejorar la estadística interna presentar información a la gerencia facilitar la investigación fiscal y la defensa de los administraciones de la administración o de los administradores facilitar el control de precios y servicios créditos finanzas públicos y económicos en general miren este tener la normalización de nuestro plan contable dentro de una entidad dentro de una empresa todo eso todas esas ventajas te facilitan mejorar todo el sistema contable facilitar la lectura mejorar la estadística interna presentar información a la gerencia oportuna tiempo cuando ellos quieren si tú tienes un buen registro un buen sistema contable todo eso cumple aquí también nos dice en estas orden las ideas para gonsex y gonces los trabajos de normalización respecto de los planes de cuentas se basan en los siguientes supuestos el plan de cuentas nos dice que tiene que ser abierto y estar especialmente preparado para recoger las sugerencias de empresarios y expertos el plan de cuentas nos dice que debe ser abierto y estar especialmente preparado para recoger sugerencias esta frase estar abierto y recoger sugerencias de los dueños que nos da entender eso que nosotros jóvenes también podemos crear cuentas para poder desarrollar mejor control dentro de nuestra empresa los que tienen su plan contable por ejemplo ustedes ven que hay algunas y ya las cuentas que están ahí son existentes ahí están cuando ustedes saben van a ver un sinnúmero de números y cada uno con su nombre cada uno con su nombre lo que hay ahí jóvenes esos números que están eso no quiere decir que solamente eso existe no no solamente eso existe en jóvenes si entonces quiere decir que el plan de cuentas es un plan es el catálogo que ustedes mismos también pueden crear sus propias cuentas pero continuadas de las que ya están plasmadas si para los que tienen su plan de cuentas de repente en la mano si ustedes se dan cuenta en el primer ojito no es adelante dice la 10 la 101 o la 10-1 como se le llama normalmente que se llama caja si alguien tiene su plan contable ahí o alguien tiene la mano un plan contable si profesor ya rachel te ubicas por ejemplo en la 10-1 si como se llama la 10-1 caja ya caja por ejemplo después viene y te das cuenta que dice la 10-2 10-3 10-4 si ya ya entonces esta parte es que debe ser abierto entonces significa que de repente yo a la 10-1 le puedo agregar otra cuenta un nombre más de repente le puedo poner 10-1 1 y le puedo llamar caja 1 si porque de repente puede tener dos cajas uno que maneje administración y el otro que maneje contabilidad ya es abierto eso depende ya como dice de la sugerencia de los empresarios y expertos a eso se refiere esta parte que está abierto y que puede recibir sugerencias por parte de los empresarios o de los expertos si por ejemplo si te das cuenta ya no hay la 10-1 1 ya no hay solamente queda en la 10-1 está en tu plano pero eso quiere decir que solamente queda hasta ahí pues tú también puedes agregarle un 1 más y pues poner caja 1 10-1 2 caja 2 10-1 3 caja 3 de repente y así vas llamando sucesivamente vas creando cuentas si me llego me dejo entender para los que no tienen plan contable jóvenes para los que no tienen plan contable si no pueden comprar o no pueden salir de casa por motivos descarguen de internet si lo van hay descarguen de internet lo pueden descargar y lo van viendo o lo van de repente ahora estarán diciendo de qué estarán hablando el profesor con Rachel porque Rachel tiene la plan contable a la mano y puede ir entendiendo lo que le estoy diciendo y eso sería lo lógico ya por ejemplo ya pueden ir entonces viendo y me van siguiendo la secuencia y van viendo que pero para los que no tienen van a pensar que es esto o que el otro por eso les recomiendo a partir de ahora y en adelante ustedes tienen que tener en cada curso tienen que tener sus plan contable ¿sí? porque eso les va a servir hasta quinto o hasta de repente hasta sexto ciclo les va a servir y entonces seguimos que también no es de acá el plan contable tiene que ser flexible lo que les venía diciendo el cuadro de cuentas debe emplear un sistema utilizable para todas las empresas ¿ves? debe ser la expresión de cuerpo doctrina coherente desarrollando su desarrollado formas de reglas técnicas dice cuya aplicación cumple un objetivo integral ¿qué es el objetivo integral del plan contable? la información el plan de cuentas debe situarse en línea de transición aunque no sea excesivamente progresista frecuente ordenado el plan debe dar preferencia generalmente a los elementos financieros de la transacción sobre más convencionales de orden jurídico patrimonial elementos financieros ¿cuáles son los elementos financieros de una empresa? a ver una empresa ¿qué tiene una empresa? a ver desayudo con uno patrimonio activo activo y adulto ¿cuánto no? clientes el pasivo profesor fue donde están sus obligaciones claro ese es el elemento tengo activo pasivo y patrimonio el plan debe tener aptitud para ser aplicado por procedimientos modernos la cual permite introducir la computación dentro del contexto del plan modernidad ahora jóvenes es todo lo que es con la administración con la ya es mayormente computarizado computarizado ya llevar la atendiduría de libros es físico ya está quedando obsoleto pero aún así hay muchas empresas que todavía siguen vigentes en ese método y es muy trabajoso que desarrollen computadoras al utilizar la normalización contable es usual que junto al título de cada cuenta se sitúe dice su código numérico de esta forma una primera clasificación de las cuentas de origen a la creación de cuentas o elementos de un dígito toda esta partita lo vamos a ir viendo más más adelante y ahí lo vamos a ir entendiendo no se preocupen si puede parecer enredada la teoría creo que ya vamos a ir explicando es por eso jóvenes que les recomiendo que traten de tener a la mano en este curso su plan contable primordial jóvenes si queremos tener una buena base porque si yo les quiero enseñar solamente a registrar libros y todo eso pero si no conocemos lo principal que es el plan contable nos vamos a entender lo que es contabilidad pues de aquí a un par de años adelante por eso que yo les recomiendo en este curso les pido esencial esencial sus calculadoras y sus plan contable eso es lo primordial que les pido los primeros cinco grupos contienen las cuentas del balance las cuentas del balance nos dicen ¿cuáles son esos primeros cinco grupos? mire todo eso se identificaría si tuvieran su plan contable en la mano a ver milagritos me dijiste que tienes tu plan contable ahí nos dice que los cinco primeros grupos ya contienen las cuentas del balance mientras que los números que los números de seis y siete se refieren a cuentas de gestión o diferenciales y posteriormente las cuentas de orden y las cuentas pues internas a ver milagritos ubica esos cinco primeros grupos en tu plan contable nada a ver rachel tú me dijiste que tienes a ver lo puedes ubicar sí profesor están todos los los activos ya ¿qué más? son del elemento uno al elemento cinco ya muy bien activo activo y patrimonio neto ya muy bien ya rachel muy bien bien jóvenes los cinco primeros grupos como bien su compañero lo dice son del elemento uno elemento dos elemento tres elemento cuatro y el elemento cinco el elemento uno al tres jóvenes son todos los activos del elemento uno al elemento tres son activos que se denomina el elemento uno o el grupo uno activo disponible y exigible el elemento dos o el grupo dos se llama activo realizable y el activo tres o el elemento tres o el grupo tres son los activos inmovilizados el elemento cuatro son los pasivos y el elemento cinco es el patrimonio neto ahí están mis cinco primeros grupos en mi plan contable y ahí me dice que vienen los nombrados seis y siete que el elemento seis son los gastos por naturaleza y el elemento siete pues que son los ingresos a ver vamos a ver si se carga esto jóvenes a ver si me escuchan jóvenes a ver confirme si se escucha el audio por favor si profesor si pero parece que el dispositivo está colgado y alguien está activado el micrófono de la compañera a mi lado acuérdense que está cerca algo que está haciendo interferencia y hace ese ruido raro ya desde el 20 de temprano jóvenes el internet ha estado bien saturado y como les explicaba al principio tenían problemas inconvenientes con con quinto ciclo pero vamos a seguir desarrollando vamos a ver si se sigue cambiando las diapositivas por celulares wifi todo nomás tenía inconveniente parece que en todas partes porque hasta donde yo estoy porque no estoy en me ya visto estoy por consuelo y está horrible si cuando estaba este temprano estaba trabajando con sonar después de 10 intentos y podía hacer mis trabajos con sonar y pero es raro porque un día normal por más que estábamos en cuarentena el internet era normal con wifi y ahora mi wifi también está muy lento también el celular con el conector el celular a veces llaman y se corta la señal mi joven entonces ya está entonces como hemos hablado de un plan de cuentas es generar solamente el plan de cuentas a medida que sigue evolucionando lo conocen ahora lo siguen llamando ahora ya no lo llamaban como plan de cuentas su segunda fase es llamada un plan contable general revisado ya ha ido cambiando ya el plan de cuentas ahora es un plan contable nos dice que el primer plan peruano se estableció en 1973 aprobado reportar resolución todo eso y se ha denominado plan contable general del sistema uniforme de contabilidad para empresas un tremendo nombre plan contable general del sistema uniforme de contabilidad para empresas así así se llama nuestro primer plan contable general revisado nos dice que fue revisado por una comisión multidisciplinaria que aprobó a través de resolución tal mediante se conoce como el plan contable general revisado el mismo año que forma parte de la misma con vigencia a partir de 1985 en esta nueva norma se especifican cuentas de dos dígitos que deben figurar en los planes de cuentas de la empresa dos dígitos o sea dos numeritos salvo que no existan operaciones que lo ameriten vamos a seguir viendo la estructura de acuerdo con la norma anterior mira de acuerdo con la norma anterior nos dice que así estaba conformado ese plan así lo llamaban a un dígito a un dígito lo llamaban clase a dos dígitos lo llamaban cuenta a tres dígitos divisionaria y a cuatro dígitos subdivisionaria según tu plan contable este ¿cómo se llama a un dígito tu en tu plan contable Rachel o cómo está ahora en tu plan contable a un dígito a un número profesor no le entendí la pregunta mira en este plan de 1985 en este plan de cuentas a un dígito lo llamaban clase ¿ya? ya ahora en tu plan que tú tienes a la mano a un dígito o sea a un número ¿cómo lo llaman? ¿o cómo está escrito ahí? ahí tienes por ejemplo el 10 es dos dígitos eso sería cuenta ¿con qué empieza tu plan contable? con el elemento uno claro a un dígito o sea el número uno lo llaman elemento ¿ya? ya entonces van a seguir llegando anteriormente a un dígito no lo llamaban como elemento sino lo llamaban clase ¿ya? eso quiero que vamos a ir teniendo ¿sí? anteriormente en vez de decir este elemento uno decía clase 1 o clase 2 clase 3 a un dígito o sea a un número podría ser el 5 podría ser 4 podría ser 3 a un número ya miren ¿cómo seguía estructurando ese plan de antes? decía que asignaba cinco grupos el primer grupo lo llamaba activos financieros corrientes el segundo grupo lo llamaba activos físicos corrientes entre paréntesis existentes el tercer grupo activos físicos y financieros la clase 4 grupo 4 son deudas o financiación con terceros no socios corrientes y no corrientes también tenía un 5 grupo que eran deudas o financiación no corriente con los socios accionistas o titulares de la empresa la clase 6 o 7 gastos e ingresos la clase 8 saldos internados de gestión la clase 9 y clase 10 son las cuentas especiales tu clase o grupo de ahora que no se llama clase o grupo hemos dicho que ahora son elementos ¿cómo se llama tu elemento 4 milagritos? ¿tienes tu plan contable ahí? profesor el elemento 4 se llama a ver te escucho puedes utilizar el chat si tu audio está mal ya hola ¿ya lo sigue? ya puedes utilizar el chat milagritos normal exactamente la clase o grupo 4 ahora se llama pasivo anteriormente como se llamaba deudas o financiación con terceros y socios seguimos seguimos modernizando el plan contable general empresarial hizo hizo armonización ahora con las NIP que les venía diciendo ahora ya entran ahora las normas internacionales de información financiera ya vienen programando como se recordará con fecha se publicó se publicó el plan contable general empresarial y va cambiando de nombre ya no era ya con un nombre largo lo van a acceder a plan contable general empresarial ante lo expuesto en el párroco anterior a nuestro oficio no queda duda de la vinculación que existen entre las NIP que son las NIP son las normas internacionales de información financiera lo van a llegar a aprender y lo van a llegar a aprender más adelante no obstante lo anterior debe señalarse que otras normas han establecido modelos obligatorios para la entidad del sistema bancario financiero se tiene un manual de contabilidad específico diferente al plan contable para entidades aseguradoras también tienen un plan específico para las administradoras privadas de fondos de pensiones o sea para las AFP también tienen un marco de contabilidad específico un manual para las entidades conformadas del sector público nacional excepto empresas ¿cómo se llama el plan contable? plan contable gubernamental eso otro plan y para las prestadoras de salud las EPS tienen un manual de contabilidad específico miren algunos rubros no más que no se basan en un plan contable general empresarial los objetivos del plan contable acumulación de información acorde con estructura de códigos según NIP según la norma no puede ser otro tipo de estructura sino que te dice las NIP proporcionar a las empresas códigos contables que permiten un análisis adecuado a las transacciones y reflejan la real situación de las empresas códigos esos numeritos que ustedes ven ahí en su plan contable que los tienen esos son códigos y también otros objetivos principales que permite el control de organismos supervisores y de ZUNAP al estandarizar la información si no está bien tu contabilidad tu amigo ZUNAP te va a caer te va a multar y te puede cerrar también las disposiciones generales en cuanto al empleo de cuentas contables se debe observar contabilidad detallada que permita adecuado registro de hechos económicos registro de operaciones según la cuenta que corresponda a su naturaleza establecer planes contables hasta cinco dígitos si desarrolla otra actividad económica adicional empleará sus cuentas y divisionarias para el registro mire si nosotros adicionamos de otro dígito más también que se puede hacer puedes hacerlo para tener mayor especificación de tu actividad económica disposiciones generales en cuanto a los sistemas y registros contables la técnica de la partida doble es empleada para efectos de registro de hechos económicos este nombre jóvenes en contaldad y en administración también tienen que conocerlo muy bien si he dicho que es una partida doble me acuerdo haberlo mencionado con ustedes que es una partida doble la cuenta te dan los ingresos los ingresos ya tiene que ver mucho con tus asientos ya con tu cuenta que simboliza la partida doble a ver a que sinónimo les mando un simbolito en el chat ¿qué significa eso? igualdad a ustedes en su vida siempre tiene que haber cuatro cuando se saquen sus cuentas de repente lo están trabajando o lo que tienen negocio por un lado si ustedes compran o venden su mercadería en productos dices que es vendido 150 hoy día pero en plata solamente 100 tienes pero solamente tengo 145 donde trae los 5 soles ya no me cuadra se dice ese es el término ya no me cuadra ¿sí? en contabilidad eso de ahí se llama que no hay partida doble la partida doble tiene que ser sinónimo de igualdad si yo vengo si yo tengo en una salida de productos por un valor de 150 pues también tengo que tener 150 en plata es como si me he entrado a mi debe 150 soles y me he salido en mi haber 150 soles en producto esa es la lógica o el principio de la partida doble que vamos a desarrollar principios contables más adelante ¿sí? el registro contable no está suspendido no está suspendido a la existencia de un documento formal las transacciones se anotan en libros y registros contables que resulten necesarias sin perfisio o establecido por otras normas ¿qué vamos a desarrollar aquí también? libros y registros contables que va a ser hasta donde vamos a tratar de llegar en este curso a registrar nuestros libros y registros contables la conservación de los libros y registros documentos y evidencias de registros contables serán conservados por el tiempo que resulte necesario sin perfisio que establezcan otras normas bueno es un tema más tiburario pero que se debe tener en cuenta ya cambió profesor la diapositiva ¿sí? figura de ustedes que cambió ya no figura sí 3.4 versión ya ya recién ya bien jóvenes ahora sí versión modificada del plan contable general y empresarial este plan ya es se puede decir que estaba vigente también y el plan que vamos a vamos a desarrollarlo con lo que vamos a trabajar todavía este mes ¿sí? porque ahora hay otro plan que trae de vigencia recién el 1 de enero de 2020 ya vamos a trabajar con esto dice mediante la resolución del consejo normativo de contabilidad nos da de una normativa se aprueba el plan contable general y empresarial en el 2011 y que se podía utilizar a partir del 2010 y eso nos dice que era el nuevo plan en este nuevo plan vamos a ver que ya se viene hablando ya para entenderlo de lo actual o lo que ustedes tienen qué nos dice en este plan en el plan contable general revisado que se ha publicado en en el año en el 3 de marzo del 84 según lo dispuesto en el artículo 2 de la normativa que ya está superdado por supervisión de CONA se tiene que ver muchas cosas en este nuevo plan ha ido modernizando en ese sentido no lo utiliza el plan contable vigente implica el incumplimiento de la norma mira escucha jóvenes que al no usar este este nuevo plan que está vigente si tu contabilidad no está acorde al plan contable vigente en lo que está en tu estado pues jóvenes va a ser una es causal de que es incumplimiento de una norma que va a tener muchas consecuencias que de repente nuestros libros contables no van a ser llevados de acuerdo a las formas y condiciones establecidas por la norma por efectos tributarios ¿qué va a ocasionar eso? multas este cierre de frente de gastos gastos financieros va a ser llevado mal tus libros te va a ocasionar gastos pérdida de tiempo todo eso te va a ocasionar que no cumplas que tú tienes que llevar tu contrato de acuerdo a la norma de acuerdo a la ley ¿sí? todo eso cumple ocasión ¿qué sería con todo el plan de cuentas? todo lo he hablado todo lo he expuesto hasta ahora y espero esto si lo lo tomen vamos a ver si carga lo estoy cargando al nuevo plan contable general y empezar ya que venimos explicando quiero proyectar sus estructuras ¿es el de este año? no el de este año hay algunas cuentas que se han modificado que que ya lo están ya le estamos llevando algunos pero para para porque ese es otro aspecto tributario pero que no tiene mucha diferencia algunas cuentas nomás se han modificado por eso es lo que les recomiendo si si van a comprar este plan contable o van a descargar traten de descargar la versión que estamos del 2011 vigente hasta el 31 de diciembre del 2019 nada más yo creo en el 2019 si si ajuste eso ¿les pareció a ustedes o solamente me parece a ver confirme si se está proyectando la imagen si ya muy bien ya como ustedes pueden ver jóvenes ahí está la estructura del plan contable general empresarial ¿cómo se llama? ¿cuántos grupos se está estructurando nuestro plan contable? sitúense en grupo donde dice grupos ¿cuántos grupos tiene? ¿cuántos grupos cinco grupos acuérdense ¿sí? estoy hablando de estamos en grupos ahí estamos ahora en grupos ¿cuántos grupos tiene el plan contable? cinco profesor ¿cuál es el grupo número uno o cómo se llama el grupo número uno? fuentes de balance el grupo número dos las cuentas de gestión o resultado el grupo número tres los saldos intermediarios de gestión el grupo número cuatro contabilidad analítica de explotación y el grupo número cinco cuentas de orden ¿cuáles son sus nombres de los elementos de las cuentas de balance? de las cuentas de balance o del grupo uno ¿quiénes conforman? el activo activo y patrimonio y cuentas de balance activo patrimonio y pasivo o activo pasivo y patrimonio las cuentas de gestión o resultado ¿quiénes están ahí? los gastos por naturaleza y los ingresos en el grupo tres están los determinados por resultados del ejercicio relacionados al gasto e ingresos en la cuenta cuatro son los costos productos son los destinos de los gastos y en las cuentas de orden son las cuentas de control lo que nosotros mayormente debemos conocer son hasta el grupo dos lo primordial hasta el grupo dos hasta las cuentas de gestión o resultados ¿sí? ¿qué elementos pertenecen al grupo uno o a las cuentas de balance? estamos ahora en elementos del elemento uno al cinco pertenecen a las cuentas del balance y como ya hemos hecho mención anteriormente en las cuentas de balance está el activo pero el activo tiene tres elementos a su disposición tres elementos a su disposición el elemento uno el elemento dos y el elemento tres el pasivo es el elemento cuatro el patrimonio el elemento cinco los gastos solamente son el elemento seis y los ingresos el elemento siete pues posteriormente los demás tres grupos solamente tienen un elemento ocho nueve y el cero si que cuentas pertenecen al elemento uno del diez al diecinueve el elemento dos del veinte al veintinueve el elemento tres del treinta y uno al treinta y nueve y así sucesivamente como viene figurando en la imagen cada elemento tiene sus propias cuentas si se está llegando a entender esta imagen esta estructura a ver que cuentas de que cuenta a que cuenta pertenecen a las cuentas de balance de balance con imagen en la pizarra todavía a ver pregunta de examen de las diez hasta las cincuenta y nueve muy bien quienes conforman a las cuentas del balance pasivo 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 y patrimonio muy bien quienes que elementos conforman a los ingresos siete elementos siete muy bien ¿a qué grupo pertenecen los elementos seis y siete? ya muy bien entonces ya listo entonces para seguir para la próxima clase ya jóvenes nos vamos a quedar acá ya esperando que hayan copiado hayan visto esta estructura tomen fotos si no mañana entran a ver las grabaciones hasta que lo vayan practicando y les explico como les vuelvo a recalcar jóvenes hasta el día viernes si sería conveniente que consigan su plan contable si jóvenes si no hubiera nada más que recalcar de repente algún inconveniente alguna opinión estaríamos terminando la clase del día de hoy ya muy bien jóvenes entonces que tengan buenas noches todos y bendiciones para todos los jóvenes cuidarse mucho